Soy Ariel Davalli de la Drías Chungo. Esto de emprender es una pasión, es algo que nos llevamos muy adentro. Me pidieron que les dé un consejo, la verdad que no estoy para dar consejos, simplemente creo que hay que dejarse llevar por lo que a uno le gusta, avanzar en ese propósito, no detenerse nunca ante la adversidad y bueno, nada, emprender todo el tiempo, se trata de eso, de pasarla bien, de disfrutar, también malos momentos, pero siempre dándose energía, buscando alternativas, buscando opciones. Creo que el camino está por ahí, por ponerle pasión a lo que a uno le gusta y disfrutar cada momento. Eso es lo que les puedo decir. Gracias.